Bienvenidos, nos vemos aquí como siempre al fin en lo que todo el mundo ha esperado en el canal Ha sido el primer gameplay de FIFA con el AC Mila de modo carrera aquí en Pipo Yorl Por fin lo tenemos aquí, el primer gameplay que vamos a hacer en el canal Como siempre bienvenidos a este gameplay, espero obviamente que les guste Y obviamente si están muy activos en el, digamos con la sección, con likes o comentarios y les gusta Obviamente se lleve la carrera y obviamente llevaremos al Milan a top europeo Por lo cual obviamente comencemos con este gameplay que ahora estoy muy emocionado Porque es algo que de verdad tengo tantas ganas de hacer desde hace mucho tiempo Solo que no lo he hecho por cuestiones técnicas pero ya al fin lo puedo hacer Por lo cual comencemos con todo Y aquí tenemos nuestro primer tema y hoy estamos con el Milan obviamente a quien otro equipo pueda escoger Y nos acaban de invitar para un torneo de pretemporada como hacen con la International Champions Cup Así que vamos a obviamente aceptarlo Vamos a ver cuáles hay, pues veo la Copa Continental Europea Veo la Copa Internacional Europea y Trofeo de Campeones Realmente voy a ir con el que pagan más Que es contra equipos como Liverpool, como Ayrton, pues está bien, lo voy a aceptar Así que vamos a jugar eso obviamente Ahora lo que vamos a hacer primero, sobre todo hacer el tema fichaje, el tema plantilla A ver como va a ser nuestro equipo Obviamente voy a buscar nuevos jugadores porque obviamente Quiero jugar nuevos jugadores obviamente Y vender los que no me sirvan Por ejemplo también quiero decirles que Este es un FIFA viejo, creo que el 2018 Pero obviamente no es la plantilla de hoy en día Así que vamos a ver que vamos a vender Primero vamos a vender todo el mundo en venta a los que yo no quiera A este no lo puedo vender porque obviamente a Donnarumma, a Antonio lo acaban de comprar en Mila A Gabriel lo voy a vender seguro A Pizzari me lo tengo, a Astorari lo voy a vender también O sea, todo lo que no quiera tener lo vendo Yo obviamente va a ser mi portero titular Así que obviamente se queda Y Mojita se queda, Suso, Susiño Suso no se le tea Vamos a probarlo, vamos a probarlo a ver como va Suso Así que vamos a aportar, obviamente Padre también se queda André también llegó a ese mercado así que aún no lo puedo vender Aunque veré si los puedo mandar de cambio Y Nian lo vendo En si vamos, voy a vender a casi todos menos a los que me gusten Como son Suso entre otros Pero por el momento vamos a vender mucho Vamos a ver nuestro presupuesto Creo que estamos en los ¿Cuántos? 74 millones para fechar Pues no está mal, no está mal No está mal, no está mal Aún no voy a comprar Vamos a esperar un poco Y obviamente Ver cómo se va moviendo la cosa en tema de ventas Obviamente Pero Si voy a fichar realmente muy fuerte Así que obviamente espérense Fichas de calidad, señores Y nada señores, vamos a ver cómo va Vamos, una oferta Oferta por su uso 36 millones Por los que me dan los Spurs Por él Ok, su uso tiene Un valor entre los 35 y los 51 millones Vamos a hacerle una contra oferta Vamos a negociarla en Tottenham Vamos a negociarlo Obviamente yo quiero más dinero Porque su uso en el FIFA me gusta O sea, es muy buen regateador Pero Pof Pero No sé si O sea, no estoy convencido de quedármelo en el FIFA Por ejemplo Vamos a hacerle 46 millones Vamos a ver qué me dicen Me dicen que 39 39 millones Pof, muy poco ¿Qué tal 43, señores? ¿Qué opinan de 43 millones? ¿43 millones? ¿Qué dicen? 42 millones Vamos a ver Yo a mí me encanta negociar Que va a ser 42 millones Y 500 mil euros Así les quito un poco de dinero ¿Y qué dicen? ¿Ha dicho que sí? ¿Vendido el uso? ¿Vendido? Hemos negociado por la cara Con Pochettino Así que vamos a ver si al final se lo compra Ok, aquí tenemos la Copa Internacional Venta de camisetas Los objetivos Los objetivos de esta temporada son A verlos El objetivo no tengo aquí Objetivo de Summenes Obtener 100 mil euros de venta de camisetas También jugamos la Europa League Así que dice que la ganemos Y también dice que en el calcio Tenemos que terminar en Champions Ok Mis primeros fichajes van a ser Ya tenemos A ver, vamos a ver cómo estamos En el presupuesto Para ver en qué puedo hacer y qué no Tenemos 130 millones para fichar Lo voy a bajar un poco Para tener un poco más de salario 120 millones Me parece perfecto Ok Tenemos también una oferta por acá De alguien De Calabria Un préstamo Que no, que no lo voy a prestar Mierda Y también una oferta de transferencia Por Montolivo ¿Me ofrecen cuánto? 7 millones por Montolivo Uf, los acepto Sin dudarlo Ahora sí señora Ahora sí vamos a hacer Lo que yo tengo que hacer Y es ir a fichar A fichar Sí que sí Y vamos a buscar jugadores Vamos con uno Que obviamente Este FIFA no es muy bueno Pero que Lo he jugado Lo he comprado En otros FIFA Antes que grave Por lo cual Aunque parezca malo Me salvó muchísimo En una temporada Que hice una vez Con el Sassuolo Así que yo voy a ir por Chistofiontech Vamos a obviamente Que lo investiguen Y a seleccionarlo Para poderlo fichar De John Ok Frankie De John Aquí es súper bueno Y lo tuve en una temporada Por lo cual Lo voy a buscar Lo voy a buscar Aparte me gustó mucho En este FIFA Vamos a ver Cómo se dan nuestras operaciones Obviamente Esperemos que obviamente Las podamos cerrar Y que más señores Que más Bueno obviamente Espero que esté pasando muy bien O bueno siempre Si quieres ver más vídeos De FIFA En el canal Como siempre Dale tu like Y apoya siempre el vídeo Y compártelo Que eso ayuda demasiado Al canal Para que a mí me te siga subiendo Esta serie Que a ver Que a mí me gusta También me ha ofrecido 17 millones de weapons Por lo cual También lo voy a aceptar Que se vaya donde sea En Montolivo Porque en el FIFA Si no me gusta muchísimo Es lo que hay Y ya creo que voy Con mi primer fichaje Desde el día de hoy Y es Este señor Que se llama Que ya me llegó su informe Es el del señor Frankie De John Que vale unos 5 millones Pues regalado Obviamente así que Lo voy a ir a buscar Obviamente lo voy a ir a buscar Aquí está su En el traidor de Dayas Creo Voy a ir con 5 millones Lo que dice el informe Es lo que va a pesar Vamos a ver Cuánto piden ellos 5 millones 5 millones Me dicen Que sí Ya Tan fácil Pues sí 5 millones De puta madre Vamos ahora A negociar con el jugador Vamos a ver si llega ahí Y hola Frankie ¿Cómo estás? Bueno, sí Sabes que Estamos haciendo un FIFA Y pues que te quedamos En el equipo de Pipo ¿Quieres venir? Bueno, sí Sí quiero venir Mira, tu rol va a ser importante No va a ser fundamental Pero sí vas a jugar Vas a jugar Me dice que sí Que es genial Obviamente ¿Cómo no? El Mila, por favor Un cuadro de 5 años Obviamente Porque obviamente Va a estar un buen rato aquí ¿Qué más? Es que le encanta Obviamente está como que Ah, sí Gracias, sí ¿Qué más? Sí, por favor Así que No Ok Y un sueldo de 11 millones Y de una cima Sí, me parece perfecto De John Bienvenido A la Semila Primero de fichas, señores Y es De John Señor, sí, señor Ahora vamos con Piontech Sé que aquí No es el Piontech Que conocemos Porque obviamente Uno estaba explotado Y me dice que recién Lo adquirieron Por lo cual No lo puedo fichar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quito? Pum, pum No Ok, tengo ya El informe de Politano Así que ya lo voy a fichar Porque a mí también Poli me encanta Aparte es zurdo Por lo cual Creo que es perfecto Para mi equipo Así que vamos por Poli Creo que sí Lo vamos a conseguir Así que vamos a intentarlo Poli, 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 Poli Vamos ahí Vale 12 millones O sea, para mí Un precio regalado Por Politano Regalado Ahora vamos a negociar Con Poli Poli amor Así que vamos a ver Así que vamos a ver ¿Qué tal? Mira Poli Todo nervioso Uy, yo quiero fichar Por favor Fíchame ¿Me piden un puesto importante? Sí Obviamente va a ser titular Seguro que sí ¿Cuatro años me pide el negro? Pues sí también Perfecto La cosa de la edición Digo que no Que no, que no, que no Que no Que quiere así 75.000 euros por temporada No, por semana Y 1.500 Ah, me parece bien La toma por culo Poli, bienvenido Y desee el segundo fichaje De este nuevo proyecto A Semilán Pipo York Así que mira Un saludo para el negro Un saludo para el Poli Mira el Polito Todo feliz Ay, por favor Fíchenme Estoy muy feliz Y señores Ya Poli Es el nuevo jugador A Semilán Ahora vamos a darle Los números A estos dos jugadores Que ya llegaron Ok, vamos a ver Yo quiero por ejemplo Tener A Poli Le voy a dar el 7 Así que Poli Va a ser el 7 De la Semila ¿Dónde está Poli? Aquí, por favor Poli, por favor Vamos a dar el 7 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 Ahí estamos Perfecto Y a Frankie de John Le voy a dar el 5 ¿Por qué? Porque me gusta Frankie con el 5 Ah, no El 5 es Jack Así que le voy a dar El 4 Perfecto 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 Va todo muy bien Me parece todo Bastante correcto Ahora vamos a hacer Lo que ya debía hacer Antes que fue hacer Mi animación Además de jugar Con este esquema 1, 4, 2, 3, 1 Me encanta este esquema Así que voy a jugar Arriba por el momento Con Cutrone Hacame una aventura Borini Afuera Y ahí va a jugar El señor Politano Frankie va Para acá Medio campo Va a ser Con Frankie Sé que tiene un mal nivel Pero no me importa O sea yo voy a jugar Con el equipo que yo quiera Conte ahí Ok Es el equipo que a mí me parece bien Ahora mis objetivos son Buscar un 9 Porque obviamente Cutro y André No me bastan Vender a Nian Vender a los que no me sirvan Muchísimo Y ya después veré Qué haré con mi vida Vamos a meter aquí a Borini Porque este es de los mejores Que tengo por lo menos En la banca Ok De recambio Tengo aquí A el señor este Villas No lo voy a usar En mi vida Pero aún no lo voy a sacar Y para esto lo pongo por aquí Para el caso de que no existe Creo que aquí voy a poner Al señor Locatelli A Villas Y obviamente voy a ver Si lo puedo intercambiar O algo así Y algo importante También los roles El capitán este tipo Va a ser Panamí y Buenaventura No Bonucci Por lo que dice Obviamente Y el tira penaltis Donde está Va a ser Roderick Si me puede ser muy bien Porque Roderick Se lo merece señores Y el nombre que quiero Que lo necesito A mi equipo Es el del señor Uno de ellos Lorenzo Lorenchito Me encanta el Lorencho Me encanta En el FIFA me encanta Y voy a ir por él Y el otro nombre También Espérate Que voy a buscar En el ataque Vamos a ver si lo 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 Aunque es un poco caro Seguramente Pero bueno Vamos a ver si es posible Cabani Si señor Así que vamos a ir primero Por Lorenzo Por ahí quiero hacer un Mila Con bases italianas Así que vamos por Lorenzo Inchigne Inchigne Vamos a negociarlo Ahí obviamente Y con su jefe de negocios Ahí Que bueno Que quiere Tu me vas a robar Mi señor Bueno si te lo vas a robar Te va a ofrecer 50 millones Y cállate la boca 50 millones 50 millones Que me dices Enviar a Facebook 50 palos Que dice Pide 76 Ay 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 76 me parece demasiado Eh Fof 59 Vamos a irlo llevando Con calma Porque esta es carita Este hace el fichaje De la temporada No lo No lo No lo No lo quieren reducir Fof Me voy a arriesgar A hacer 70 millones Que dice Que no Fof 76 por insignia Tiene 26 años ¿Saben qué? ¿Saben qué? Lo acepto Lo acepto Para agarrar 76 palos por insignia Para mí los vale Vamos con el contrato Vamos con el contrato Ay 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 Otro vez en negro Como que es el agente De todo el mundo Me parece ser esencial Obviamente Va a ser Va a ser El mejor jugador De lectivo Seguramente Así que si Acepto eso Para insignia Lo acepto Y me comprometo Con aceptar Esa oferta Luego Vamos Venir En insignia Y todo feliz Como que Ay Para el fichaje Pero el Milan Y bienvenido Y bienvenido Señores A seguramente El mejor jugador Que hay en este mercado Y es Lorenzo Insigne Es un jugador Que me encanta Y que creo Que a todos los generos Le gustaría ver con el Milan Por más que en la guerra Sea súper napolitano Creo que en el Milan Sería Hermoso Y a Insigne Le voy a dar Obviamente La camisa Número 10 Porque va a ser La estrellita del equipo Y da Ahí está Insigne Y va a dar bien Que guapetón Con la que se ve Uff Se ve súper bien Con el Con la Ropa del Milan Vamos a buscar A Rabiot Que a mí me encanta Cabani vale muchísimo Pero si puedo Si vendo más Me voy por Cabani Tim caballero largo Es lo que voy a hacer Ok 20 millones piden Por Raiot Me parece mal Me parece mal Vamos a ver Si a Billa Creo que es la mejor opción Vamos a ver Que me dicen Por Billa Billa Te parezco Billa ¿Qué te parece? ¿Qué te parece A ti a Billa? ¿Te gusta o no te gusta? Habla claro hermano ¿Te gusta O no te gusta? Dímelo ya Dímelo Me dice que sí Si incluyo dinero 12 millones Eh Fof Venga sí Me parece bien Porque sé que estoy seguro Que a Billa No lo voy a usar en mi vida Así que le digo que sí Perfecto 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ya está Rabiot Señores El nuevo jugador Del AC Milan Por lo cual Ya tenemos nuestro medio de campo Hecho Y de hecho Y este es mi equipo Este es mi once Hasta el momento Me falta el nueve Que obviamente Cutro aquí No es tan bueno Como en la vida real Así que dentro de poco Llegará Pionte Y esperemos que Cavani Por lo cual Esperemos que obviamente Este equipo Para mí pinta bastante bien Y con tiempo Jugar como De Jong Y como Politano Me va a llegar a mucho nivel Así que obviamente Vamos a tener Un poco de paciencia Y a ver Y a ver si vendemos algo Para traer a El señor Erickson Cavani Y señores Vamos con el primer partido De la temporada Y es Milan Contra el Carotone De visitante Por el primer partido De la serie Y a ver como un juego Obviamente Se hace el cierre del video Y por lo cual Vamos a darle Con todo este partido Y a ver si le ganamos Al equipo De Carotone Obviamente Se nos puso Un poco fácil El comienzo Así que esperemos Que obviamente No decepcionar A todo el mundo Y ganarlo Arriba Me va a jugar Cutro Que tiene un mal nivel Pero ¿Saben qué? Le voy a dar las confesas Porque yo confío en Cutro Mirad por favor Mirad que guapo Lorenzo Insigne Con la del Milan Por favor Por favor Que algún día se dé Por favor No es mentira Nunca se va a dar Exacto Exacto Mirad mi Milan Por favor Mira que bonito Vamos a jugar Vamos a jugar Por favor Vamos a jugar Nada por favor Vamos El Milan de Pipo y York Estamos aquí Vamos a darle Cuidado señores Cuidado 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 Con todo el mundo Aquí por favor Bien Ricardo Bien Ricardo Ahí callando Los haters Y le cagó a Ricardo Pero Insigne Se recuperó Grande Insigne Vamos con Rabiot Eso Conti 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 Contigo 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 Poli Mal pasa Poli 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 Un cetraco Yacomo Que dice No fue con No me lo puedo creer Y 80 O sea No lo puedo sacar Mira Politano Con Cutro Cutro con Poli Se pega Se pega Poli Ojo Golazo de Poli Por favor Que golazo Por favor Hipolitano Vamos Que golazo Por favor Primero gol del FIFA Un golazo Con Cutro Mira Toma Toma Y Poli Toma Pumba Adentro Golazo Por favor Que sí Vamos Vamos Que sí Comienza bien La etapa De Politano De la Semila Con un golazo Un zurdazo Que es lo que a mí me gusta De Poli Aquí juega bien El Crotone Tiene buen juego La roba Me adelanté un poco Cuidado 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 Mierda Uff Que buen corte Que buen corte De Romagnoli Creo que fue Lorenzo Limpelas Grande Bonucci Bonucci La abre de tres dedos A Conti Conti Con Cutrone Poli Uy Con la pierna mala Definió No me la esperaba Para nada Esa Eva Ricardo Rodriguez Sale el portero De El Crotone Pero la baja Con suerte Poli Poli le pega Uff Ya Poli Se emocionó Viene Insigne Ayudando a salir al equipo Vamos Insigne Insigne Lorenzo Buena Mierda Viltro Coño Mierda Pulito Uff Bueno Bien Medio tiempo Estamos ganando Vamos a Tratar de aumentar La ventaja Del equipo Vamos a Serios Serios Y callados Serios Y callados Robido Rabio Rabio con Poli Poli con Cutro Cutro con el mismo Un Cutro en el palo Por favor Poli Conti 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 Franky Golazo de Franky Golazo de Franky Salva el arco imbatido Que parado Que parado Por favor Se nos venía La noche Porque nos atacaban Muchisimos Y señores Primer partido De FIFA ganado Primer partido 3 puntos Ya oficiales Poder se miran Y se fue el video de hoy Como siempre Ya hasta aquí Llegamos señores Como siempre Gracias por todo Por este video Se les quiere muchísimo Y si quieren ver Más FIFA en el canal Obviamente Dependientes den like Comenten de todo Porque obviamente Se viene una buena serie En el canal Por lo cual Vamos a llegar a la mira A los más alto de Europa Se les quiere Y como siempre Un saludo Como siempre señores De FIFA York